hoy es 15 de febrero ayer 14 salí con mi esposa con mi novia glamourosa pero hoy hoy voy de cero con la querida hoy me muero con la otra hoy yo me amarro salgo escondido en un carro me meto en alguna posada ayer salí con mi amada pero hoy hoy es el día del tarro y como los veo en los lugares donde me presento por ahí que entran los tigres y las tigresas con otros y con otras que el show de ayer fueron con una pareja pero hoy van con otra y me dicen no digas nada que me viste ayer aquí porque si no ande el explotó por un psiquitrán porque están con la querida y con la otra y engañando palanca porque es 15 de febrero hoy es el día de estar hoy tengo presentación como es como se pone eso y con los engañadores y las engañadoras que se dan de ambas partes no te ya de hoy para todo el peguetarro 15 de febrero